¡Hizo un excelente trabajo! ¿Ya nos podemos ir a casa? Si quiere, le puedo preparar un baño cuando lleguemos. Yo pensé que ya nos podíamos ir, pero no, ¿verdad? Bueno, después de todo, yo hice una promesa. Si Goku ganaba, la tierra no sería destruida. Pero si yo ganaba en esta pelea... ¡Quítense! ¡Yo me encargaré de él! ¡No seas necio, Vegeta! Si unimos nuestras fuerzas, tendremos una oportunidad. ¡Que te calles! ¡Maldición! ¡Por favor, deténgase, señor Pierce! ¡Por favor, no destruya la tierra! ¡Todos se lo suplicamos! ¿No hay manera de detener esto? No, no hay manera. ¡Señor de él! ¡Ajú! ¡Oh! ¡No, no hay manera! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ayú! ¡Ah! 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 El pobre está exhausto. Era de esperarse. Normalmente se la pasa holgazaneando, comiendo, durmiendo y viendo anime en la televisión. Fue demasiado esfuerzo y ni siquiera hizo calentamiento para la pelea. ¿Qué le vamos a hacer? Bernoctará por un buen rato. Pero cuando por fin logre despertar, lo más seguro es que habrá olvidado destruir el planeta Tierra. ¿En serio? No prometo lo que no puedo asegurar. Ay, ¿cómo eres? Pudín. Veo con asombro que no ha olvidado el pudín. Estaría muy agradecido si nos tuvieran unos cuantos para la siguiente vez que vengamos a la Tierra. ¡Claro! Le prepararemos una buena dotación, pero conste que no tiene derecho de quejarse después de que lo pruebe. Si resulta no ser tan bueno, entonces nada lo detendrá para destruir la Tierra. Ya, ya, largo. Fuera de aquí. Señor Goku. ¿Qué pasa? El señor Bills se divirtió mucho. Agradezco que haya jugado con él. Algún día le devolveré el favor. Sí. Nos vemos. Cuídense mucho. Agradezco el video. Agradezco… Agradezco el video. Gracias por ver el video.